¡Sí, señores! ¡Soy! ¡Sí, señores! ¡Soy! 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 ¡Respeten, niñitos! ¡Que yo! ¡Papá! ¡Hola, Fatima! ¡Hola! ¡Activada el Facebook! ¡Bienvenidos! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para los seres! ¡Sí, señor! ¡Hoy! ¡Vámonos con las cumbias Ferrona! ¡Las cumbias! ¡De aquel copa de carnalitos llamado DJ Jarrar! La central de la cumbia ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Jarrar! ¡Jarrar! ¡Y ahora sí no puede! DJ Jarrar! ¡Toca cumbia, papá! ¡Tócale cumbia! ¡Tócale cumbia! ¡S一直 من los que ya me extraen! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Échale gato! ¡Échale! ¡Súble, súble! ¡Sí! ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar, 설�dito! ¡En la cumbia de Atlántico! ¡Échale con sabor para lo amanecer! ¡Estumba para los spectitos! Ay, güey, tú sí sabes, ah, pa' que te coques Ay, güey, ahora sí, mete el... ¡Echa el licenciado! Vamos a bailar y dice Este güey estaba enojado cuando hizo la rola ¡Suba el licenciado! Para mi compadre DJ Jarra Y que, 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 que Vamos a meter en el canso de conmita Vamos a dar a meter a usted En el canso de conmita ¡Suba el licenciado! Y su hija Kayla Y su esposa Fabiola Ay, yo, 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 yo En el plan ischale y el estado de México ¡Sí! ¡Sabor! ¡Échale con sabor! Échale con sabor, échale con sabor Las cumbias matonas Bien matonas Sabores Una espina, una rosa Saludos para mi esposa La más hermosa Ana María, de parte de Quique Famoto Cachuchas ¿Hasta dónde? Disco a huisla El pequeño verano El compadre madraza, licenciado Y su respete, cuñitas ¡Sómero! ¡André! ¡San, san, 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 sabor! La mota Los mejores éxitos Me enloquece El polvo Me alucina Somos los malditos grifos Hoy un fantasma latido Chucaminas ¡Ay, güey! Famoso quequeque El unión, el bombo Chucy, malandro, el grifo Chuele, lo bueno Quequequeque Vendió Ciego, tricha Spider, tigre Venga para quién Venga para quién Que baile para quién Que baile para el pecador Que baile, que no se, que no se, que baile Siempre en la raza Loca, 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 loca Esto es cumbia, mamá Esto es cumbia, mamá Respeta Esto es cumbia Chapa Sobele, 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 sobele Andale Sobele, 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 sobele Sobele, paja Andale Pare la música Déjate bailar Ya llegó el game El mar de otro Trece, trece, trece Se van a recordar Siempre que no quieren La raza La raza Loca, 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 loca Loca Chabuchín Para el cachuncha Ochi Famoso pistacho Chaparro guancho Chiva guante Bipber siempre Siempre fantasía latín Fati Madrazo, chingón de madres Fantasia latín Amor Chupile Como dice Sabor Sabor Andale Un día Platicando Cuando yo le pedí un deseo Que me mandara un amor Burro y sincero A través del tiempo Pensé que no me había escuchado Pero sin darme cuenta Pasó Cerca de mi lado Callanita Te quiero Te amo Te amo Te quiero Sideway Pasan a Jusit Wysonska De parte de aquí De parte de aquí Y todos Barrio 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 No Por que no me Salió el abuelito y los cambiachos ¡Sobre! Vámonos hacia mi le dicen La bota me hace reír El amor me ha enseñado Barrio 13 Siempre voy a representar Y por la raza Raza loca Loca, loca Muy, muy loca Mezcólico Famosos huachuchos en coche Mis achones Siempre con el fantástico Simón es el Absorbido Fantasía No es Tres Tres ¡Ándale! ¿Cómo dices? Báilale y gozale Gozale, báilale ¡Sobre el abuelito, dices! Raza loca Venga para el tesoro Todas las son 13 Hay del chumín, crujito, jique Leche voy Y toda la quique Racha, racha, racha Loca, loca, loca Desde el crucero Desde el crucero de los ojos Hoy siempre con el pásper, ronchagüepo Sentido, fantasia, latina, etc Se va Se me lo va a quitar de ser Ajá, ajá Las salas no te extrañen No presentes Si amarlo es un delito Pero mi cuente quiere ser Pero mi amor por ti nunca va a desaparecer Para mi chiquitas gozas Para mi, porque te amo Ay mamacita, lo dije Por favor chonime Para mi, porque te pende el disco No pate para siempre de esa nota Y al rango, al rango, al rango Se va Y agoniza Agoniza se va Ándale Fantasía Y al señor Luis y Juan Carlos Méndez